Hoy, en las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita, el que a madera legal se arrima, buena sombra le cobija. ¡Ay, Don Arbusto! Pues qué bueno que consiguió este camión para hacer acarreos. Es una entradita de dinero que sirve para sus gastos. Así es, Florita, pero no sólo mis gastos, también para llevar las cosas que necesito para la casa que estoy construyendo y que pronto les mostraré. ¡Ay! ¿Por qué se detuvo el camión? Es un puesto de control forestal de la Policía Nacional y Corpo Caldas. Pero tranquilo, que aquí no nos demoramos. Buenos días, Don Arbusto. ¿Hacia dónde se dirige? Voy hasta el cruce a llevar esta guadua. Bueno, Don Arbusto, regáleme entonces el salvoconducto de movilización. Eh, ¿salvoconducto? Este, este... ¿No tiene salvoconducto? ¡Turmentas eléctricas! Y es que, para movilizar guadua, ¿necesito salvoconducto? ¡Claro, Don Arbusto! Porque con el salvoconducto demuestra que la madera se aprovechó de manera legal y cuenta con la autorización de la Corporación Autónoma Regional, que para este caso es Corpo Caldas. Por tal motivo, debo decomisarle la madera. Tenga en cuenta que si todos somos legales y cumplimos con los trámites ambientales, contribuiremos con la conservación de los bosques y garantizaremos su aprovechamiento sostenible. Además, si usted compra madera en algún depósito, debe exigir que sea legal. Oficial, ¿a dónde le llevo la madera? Para terminar mi casita, compraré guadua y pediré el salvoconducto, porque no quiero convertirme en un cómplice del delito forestal. Las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita es una producción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas. Gestión ambiental para el desarrollo sostenible.